Hola chiquita Luis, ¿cuánto crees que pesa el bodoque? Ya la medí ¿Cuánto crees que pesa el bodoque? Ya viene, me da 25 libras ¿Cuánto? 25 No Medio la pesé en una báscula de baño para mí Pesa 21.7 Medio medio, o sea, no estuvo bien sentada ahí Tome en cuenta que es una báscula de humana Hazme el favor de este, ¿tu primero? ¿Me peso yo primero? La báscula va a decir, continuamos mañana Si conmigo mismo la báscula no alcanza No, no, no Es como unos 22 libras Ahorita vamos a decir Oye Mañana, ¿qué día es? Me sigues aguerrando la barriga La gente sigue diciendo Barney bailando Es exactamente el mismo suéter Ya lo voy a tirar mañana No me he hecho nada, baby ¿Qué se celebra mañana, cachetón? Ya le voy a la amistad, baby Vamos, pues ¿para qué tiene? Ya lo celebramos todos los días, baby Ay, qué ternurita A ver, dime algo No necesitamos un día especial Además Luis Mira, desde ya te digo Desde ya te digo No me vas a traer flores ¿Chocolates? No me vas a traer peluches ¿Chocolates? Ya sabes que yo no soy fanático de chocolates Mejor me guardas eso que vas a gastar en eso Y luego me compras algo ¿Qué? ¿Esto qué? Ni me la... No te confíes No Luis, ya este fin de semana en San Francisco ¿Qué tanto me compraste, baby? Nada, baby ¿Qué tanto fue? Me compro unas botas Y luego otras cosas que yo compré con su tarjeta Que él no se enteró Tú siempre me regalas algo, baby No tienes que traérmelo el día de la mañana Mañana te voy a hacer un desayuno bien rico ¿Quieres pancakes? Házmelos en forma de corazón Es lo que voy a intentar hacerlo Los hago y los corto Ay, ya veremos Los corazones de Luis Quieren como nalgas de bebé Pachoncitas Así que bonito, baby Qué bueno, mi amor ¿Qué más tienes que contarnos el día de hoy? Nada, baby Es que no iban a ser de corazón los pancakes Ay, baby Tú sabes que mis decoraciones no están las mejores Pero they're very good ¿Se te quemó? Agua es parte de... Es parte de ver Pero los huevos se salieron como de corazón Oh, mira Ahí está ¿Dónde están mis pancakes? ¿Este es? ¿Este es? Mmm Ese es mi pancake Enorme y gordito Muy rico Valentina Andas toda murosita No puede ser Pito Hi Luigi Ya Se van a llevar mi secadora Que me ha servido por tantos años Secadora y lavadora Mejor dicho Ahorita me van a instalar la otra Qué emoción La cena está lista, gordos La cena del día de los enamorados Le compré unos macarons Estos son de coco Estas cositas que no sé qué son Esta Luis las consiguió Y tarán Una pizza orgánica De lo más rico Hostos es una pizza Una pizza diseñada a mano Especialmente para Luis Porque así le gusta Le quedó un poco mal hecha a la chica Pero qué importa Tiene Fíjense Está súper delgadita Pero rica Tiene Todo orgánico Hasta pollo orgánico Pero no lo hallo Creo que nos engañó Que tenía pollo Porque no tiene ¿No tiene pollo, bebé? Nomás nos dijo que sí Pero no Ay, se ve bien rico Huele bien sabroso, baby Es la cena del día de los enamorados Que te voy a hacer, mi amor Gracias, baby Gracias Hoy celebramos El oromástico de Valentina Ay, ni nos acordaba Baby, te compré un regalo Quiero que vengas a verlo ¿Un regalo? Sí, mira, ven aquí Te compré un regalo Del día de los enamorados ¿Quieres un regalo? Mira Te compré Una nuevecita Lavadora de platos No No Sí Mira Bien moderna Sí Así como, mira Le abres aquí Mira Y luego todos los botones Están aquí por dentro Bueno Mira La puse a funcionar A ver qué tal Sola Ya no tengo que lavar platos Ahora tienes que lavarlos aquí Ya tienes con que lavar, baby ¿Qué tipo de jabón se les pone? ¿Puedo poner en polvo? No, no ¿Cómo, Luis? No seas tan corta así ¿En polvo aquí? Aquí se le pone jabón en líquido ¿Puede ser en polvo también? Aquí, mira Así ¡Dame! Ah, ya se lo puse Pero no pasa que no se lavó Es que yo no sé usarla Es que puse demasiado Luis es el que sabe usar esas cosas Oye Como yo me acuerdo Como estaba en México Era el día de la madre ¿Y qué le regalan a la madre? Iba a la escuela Les rifaban planchas Licuadoras Escobas Le daban puras cosas de trabajar A la madre No, no, no No, no, no Estos son de los mejores Eres un aburrido Comen bien poquito postre Esto es de lo mejor Esto es coco No he comido mucho carbohidrato Es que los pancakes Eso lo hice Ya está pizza Me siento culpable Pinche culpa No nos lleva nada La culpa no nos lleva nada Espero que eso no sea su excusa Baby, para ti ¿Qué quiere decir el 14 de febrero? ¿Qué es para ti el 14 de febrero? Es otra fecha, baby ¿Es algo comercializado? Estás contigo ¿O no me trajiste tarjetita? Baby ¿Quieres que te haga tarjetita? No, porque me quejé, ¿verdad? Sí, te quejaste El año pasado me trajo una Y el antepasado Te amo, baby No necesitas tarjeta No En primera de banco está bien Es la única tarjeta que necesito Exactamente Me mandaste el reporte del gasto Yo sé, baby ¿Qué pasó? Ay, supuestamente se le fue como de Como sin querer queriendo Se lo mandó alguien más Y me llegó a mí Oh, sí Sí, ¿cómo no? Mmm Hi, Luigi Feliz día del amor y la amistad, Luigi Tito Ay Feliz día del amor y la amistad, Tito Valentina Siéntate Sit Muy bien Mmm Give her something to her Yo tengo tres perritos vegetarianos Vea usted Valentina, por favor, compórtate Tito Zanahorias, bebecitas Tito Luigi Siéntate Sit Tenga mi chiquito Oye, Valentina Ay, qué cabrona Este no es tuyo Siéntate Valentina Sit Muy bien, mi niña Good Tenga mi chiquita Comen zanahorias Estos niños Vegetarianos Ay, chiquita Te gusta la zanahoria ¿Qué tal está? Rica Oh my god Tito, ¿quiere más zanahoria, Tito? Si, Tito, ¿quiere más zanahoria? Ahí andamos Andamos con mascarilla Y estoy limpiando Mi, organizando Mejor dicho Acá mi Mi farmacia En el baño Porque a ustedes no les pasa Que organizan todo bien bonito Y como la semana Dos semanas Se les vuelve Desorganizar todo eso Pues hacen las que ando ahorita A estas horas de la noche Mientras la mascarilla Aquí hace efecto Voy a ponerme a reorganizar Cremitas Aceititos Todo lo que uno se pone En la carita Y ver qué es lo que ya no nos sirve Para dárselo al peor es nada Lo que es peor es nada Se pone todo lo que yo ya no me pongo O lo que a mí no me funciona Ahí se lo paso al peor es nada El peor es nada Tiene piel de cocodrilo Todo lo que se pone Y no le pasa nada Compartimos Compartimos belleza nosotros Así que En esa santo muchachos Y después Pues nos vamos a dormir Porque ya es Algo tardecito También estoy viendo Una de mis series favoritas Ahora mismo En Netflix Esta serie O sea la serie Tiene que ver Es buenísima Se llama Grace and Frankie Es Es una serie Que usted tiene que ver En Netflix Usted tiene que ser muy liberal Y de muy de mente abierta Para que lo entienda La protagonista Es Una de las protagonistas Es Jane Fonda Así que Es muy buena La serie Buenísima Buenos actores americanos La serie es Espectacular O sea Jane Fonda Es Jane Fonda Es una mujer Que ya Ha de tener Cerca de 80 años Yo creo Pero se ve Espectacular Esa mujer Un cuerpo Muy bien Una cara Espectacular Un óvalo facial Perfecto Que tiene la Jane Fonda Claro Yo creo que se ha hecho Bastantes estiraditas Y arreglos Pero tiene un buen cirujano Porque la ha dejado Súper Súper bien Pero bueno Eso es todo muchachos Hay Valentina Esa es la cama De ahí Esa es la cama De Valentina Pero ahora Luigi Ya cambió de lugar Con Valentina Ahora Valentina Duerme en la cama De Luigi Y Luigi Duerme en la cama De Valentina Ellos se entienden Pero bueno Ya me voy a dormir Muchachos En un ratito más Pero termino Aquí el vlog Si no se me olvida Terminarlo Nos vemos mañana Ok Besos